Bueno, muchísimas gracias por la invitación realmente a presentar nuestro caso, ¿verdad? Y básicamente ha sido realmente muy provechoso las diferentes presentaciones y realmente nos permite compartir y aprender de otros colegas que están haciendo o que están trabajando en ese empoderamiento local en temas de adaptación. Un poco de lo que somos, que es Fondo de Cooperación para el Desarrollo Sostenible. Somos una organización privada, una fundación privada en Costa Rica que trabaja en colaboración con todos los sectores realmente de la sociedad civil. Nacimos en 1994 y como una organización sin fines de lucro y estamos representadas, como les dije, por todos los sectores. Sociedad civil, sector privado, academia, gobierno, etc. Y nuestro enfoque es transformar y promover el desarrollo sostenible mediante acceso a financiamiento y permitir que estas pequeñas y medianas empresas y comunidades, organizaciones locales puedan accesar a financiamiento para promover desarrollo sostenible y también acciones climáticas a nivel nacional. Nuestro enfoque sobre todo va a esas organizaciones que no tienen acceso a banca tradicional, por ejemplo, y a partir de eso puede generar capacidades y generar impacto en el país. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos dos formas de trabajo y esa imagen representa mucho de lo que hacemos. Tenemos por un lado la parte de crédito, somos una microfinanciera que permite y apoya el acceso a financiamiento a aquellas organizaciones que no tienen acceso a banca tradicional y a partir de eso apoyarlas a generar transformaciones a nivel local. Y entonces con esto hemos apoyado más de 400, bueno, mucho más organizaciones a nivel local para generar transformación en el sector agropecuario, sector turístico y muchos otros sectores a nivel nacional, fomentando acciones climáticas y desarrollo sostenible. Pero también tenemos otro brazo de acción que es cooperación internacional, que es mediante lo que llamamos fondos no reembolsables, que lo que buscamos es a partir de proyectos de cooperación poder validar muchas de las acciones que tenemos que llevar adelante como país y poder de forma conjunta, tanto por un lado en la parte de proyectos, pero escalar y replicar esas acciones ya después por medio de financiamiento, por medio de microfinanzas. Entonces, esa conexión entre la parte de cooperación y la parte de microfinanzas en nuestra organización es fundamental, porque como mencionaban las colegas anteriores, el tema de generación de capacidades, el tema de validación de acciones, es realmente un punto importante que nos permite aumentar impacto. Entonces, a partir de eso, la organización ha tenido la posibilidad de trabajar en básicamente todo el país. Por el lado de microfinanzas, indicar que hemos creado varias líneas de financiamiento que van atendiendo a las diferentes necesidades y eso lo vamos a ver que es importante, que es muy importante para los ocho principios que estábamos hablando. Específicamente en la parte de cooperación internacional y uno de los proyectos estrella en ese potenciar el liderazgo a nivel local, tenemos un financiamiento del Fondo de Adaptación. Nosotros somos el ente implementador nacional del Fondo de Adaptación en Costa Rica y tenemos un proyecto de 10 millones de dólares que busca atender y apoyar el sector agropecuario, recurso hídrico y zona costera en adaptación. A partir de esto, pues, hemos tenido la posibilidad de, como país, se decidió que el acceso a este programa y el acceso a los recursos se hiciera de una forma abierta. Para ello se hizo una convocatoria abierta de proyectos, de propuestas y a partir de eso tenemos más de 40 entes ejecutores nacionales que van desde lo local hasta incluso lo nacional. Y a partir de eso hemos tenido la posibilidad de construir en ese empoderamiento de las organizaciones para accesar a financiamiento climático. Esto es un poco el resumen del impacto que estamos teniendo con el programa y, como les decía, al final atendemos tres sectores, el sector agropecuario, recurso hídrico y zona costera, pero hay un tercer componente que es el de creación de capacidades y esa creación de capacidades ha sido fundamental para generar un impacto y sostenibilidad de las iniciativas o del programa a nivel nacional. El enfoque en los ocho principios y un poco entendiendo lo que hacemos como funde cooperación, realmente a nivel de organización, cómo devolvemos esa toma de decisiones, verdad, al nivel local. Básicamente lo hacemos de diferentes formas, como vimos el programa adaptado tiene estos subproyectos de más de 40 entes ejecutores y ahí, como les decía, tenemos representación desde asociaciones de productores hasta centros agrícolas cantonales. Tenemos básicamente la posibilidad de que las comunidades, las personas productoras tomen la decisión y no solo les permite planear, sino implementar acciones de adaptación a nivel local, pero también paralelamente generamos ese acceso a financiamiento. El tema microfinanciero para nosotros es importantísimo porque a pesar de que tenemos un proyecto, un programa, lo importante es también generar capacidades para manejar financiamiento climático que me permita seguir avanzando en medidas de adaptación y en soluciones. A partir de eso, este otro brazo de microfinanzas ha permitido generar impacto en organizaciones locales y sobre todo muchos de ellos inician no teniendo acceso a banca tradicional, pero el crecimiento que se genera durante varios años de apoyo por parte de nuestra organización incluso hace que tengan en algún momento acceso a banca tradicional. Pero parte de eso es la importancia de ese acompañamiento, de esa creación de capacidades y de ese realmente acceso a recursos. A partir de eso también, bueno, el segundo principio nos habla de toda la parte de cómo a nivel de estructura logramos tener o enfrentamos aspectos como inequidades, de jóvenes, de jóvenes, mujeres, niños, pues básicamente a nivel de organización hemos llevado adelante políticas como la política social, ambiental y de género, también políticas como cero tolerancia al fraude, toda la parte que nos permite cumplir con los requisitos fiduciarios de organismos internacionales para poder accesar a financiamiento. Y esto es algo que transmitimos a los diferentes entes ejecutores y a las diferentes organizaciones que trabajamos. Fortalecer, fortalecer, fortalecer esos requerimientos es importante no solo para nosotros como organización, como funde de cooperación, sino con los diferentes aliados que los que trabajamos para poder validar y garantizar la reducción de posibles inequidades que se implementen con los proyectos, pero también evitarlas, prevenirlas y también implementar acciones de mejora. Como organización les decía que también pues desde nuestro core business, por decirlo así, promovemos o fomentamos o buscamos eliminar ese tipo de aspectos y por ejemplo parte de las diferentes líneas de crédito de acceso a financiamiento hemos generado una línea de crédito directa para mujeres identificada después de, o sea, una vez que identificamos esto como una barrera evidentemente para nuestra organización es importante atenderla y dar soluciones. Entonces, a partir de eso hemos podido crear diferentes líneas de financiamiento ajustadas y adaptadas a las necesidades, al contexto de las comunidades, que es lo más importante. Y luego también toda la parte de esa generación de capacidades que nos ha permitido llevar de la mano a las mujeres jóvenes y demás, o poblaciones indígenas a liderar sus procesos de adaptación y sus procesos de acción climática. Toda la parte de financiamiento, pues evidentemente, como les mencionaba, nuestras líneas de financiamiento son bastante adaptadas a los contextos nacionales, a los contextos locales y como incluso en muchos de los casos, por ejemplo, en el sector agropecuario, están ajustadas a las necesidades por cultivo, por ejemplo, y eso nos ha permitido esa flexibilidad es necesaria con el interés de atender, ¿verdad?, varias de las barreras que muchas veces se encuentran para accesar a financiamiento. A partir de eso, no solamente hemos creado, como les dije, la línea de crédito para mujeres, para mujeres, mujeres natura, sino también generamos líneas de financiamiento climático como ganadería proclima y agricultura proclima que van específicamente a atender o a promover medidas de adaptación. A partir de eso, pues este tipo de financiamiento, pues se adapta a las necesidades, desde tenemos un máximo de 10 años de financiamiento, de 10 años cuando estamos hablando de crédito, 10 años, hasta 10 años, sin embargo, eso evidentemente varía y el acompañamiento técnico y el seguimiento técnico para accesar a este tipo de financiamiento es importante, sobre todo porque queremos llevar a buen término este tipo de proyectos. La generación de, bueno, el seguimiento, monitoreo y acompañamiento técnico lo da la organización de cooperación y evidentemente la posibilidad de trabajar con organizaciones aliadas que potencien los resultados es importantísimo para nosotros. Bueno, ya he hablado sobre todo del tema de invertir local en capacidades, esa conexión entre la parte de proyectos y en la parte de microfinanzas es importantísima para poder potenciar acciones y escalar. Evidentemente, trabajar con 40 organizaciones de diferentes niveles es todo un reto como organización, pero eso también nos ha permitido identificar cuáles necesidades según los sectores o según el tipo de organización son necesarias para poder generar mayores impactos. Un momento. ¿Cómo trabajamos el tema de adaptación? Y al final específicamente con las diferentes organizaciones, ellas son las que realmente identifican las necesidades, pero el tema de toma de decisiones y el tema de planificación de las diferentes acciones climáticas van de la mano de expertos que buscamos sea una forma de unir esfuerzos y realmente generar buena adaptación. A partir de eso, por ejemplo, hemos tenido la posibilidad de transformar información climática que se traduzca en el lenguaje, por ejemplo, de personas productoras para que estos puedan hacer una toma de decisiones mucho más adecuada de lo que deben hacer y esa conexión entre expertos y comunidad ha sido fundamental. A partir de eso, hemos podido generar no solamente planes de acción a nivel local, sino también hemos podido generar casos de estudio y al final este tema de pilotaje, este tema de fincas escuelas, fincas modelo o incluso comunidades modelo que puedan compartir de tú a tú con otras comunidades o con otras personas productoras, por ejemplo, ha sido uno de los aspectos importantes que hemos tratado de promover. Evidentemente, las condiciones del clima son totalmente inciertas, ¿verdad? Sin embargo, el apoyo local y ese empoderamiento local nos ha permitido ir generando o ir eliminando ciertas barreras en el tema de toma de decisiones. ¿Cómo hemos hecho ese Inhamed Direct Access que mencionó a Inca, que es un poco como le dice el fondo de adaptación? Bueno, hemos atendido mucho de esto a través de aprendizaje tipo cooperación sur-sur, entendiendo cooperación sur-sur más a lo local entre comunidad A y comunidad B y ese intercambio de experiencias que empodera a los beneficiarios y le permite desarrollar soluciones basadas, bueno, en el conocimiento de que, mira, aquella persona lo hizo así, debería yo hacerlo así, te recomiendo hacerlo de esta manera, donde las personas expertas son parte, mas no lideran ese intercambio, sino que se permite hacer de igual a igual. A partir de eso hemos tenido o hemos aprendido con las diferentes organizaciones que trabajamos y a partir de eso hemos tenido que ser hasta cierta forma flexibles sin comprometer calidad o sin comprometer cumplimiento, ¿verdad? Entonces, a partir de eso para nosotros ha sido necesario entender contextos, entender vulnerabilidades, entender condiciones socioeconómicas que nos permitan un poco adaptar la programación y el aprendizaje, pero también nos permita, a partir de eso, fortalecer las instituciones o las organizaciones para llevar a cierto nivel. Y obviamente a nivel de financiamiento climático, a nivel de microfinanzas, esto ha sido fundamental para poder potenciar acceso a crédito y que sean proyectos sostenibles y realmente financieramente viables. A nivel de transparencia y accountability, como se le dice al séptimo principio, hemos incluido un código de ética, una política social ambiental, una política de género, hemos puesto en funcionamiento un sistema robusto de monitoreo, de procedimientos de compras, de evaluación de riesgos que cumplen con los requerimientos nacionales e internacionales y esto ha sido traducido también a las organizaciones locales y el acompañamiento a eso ha sido importante. Conforme al octavo principio, básicamente decirles que nuestra organización trabaja con más de 100 organizaciones solamente en el programa Adaptados, pero si podemos contabilizar nuestro trabajo en alianzas, pues es impresionante, tenemos alianzas en todo el país y esto ha sido importante porque nos permite construir puentes entre, por ejemplo, emprendedores y recursos de financiamiento y también nos permite evidenciar el trabajo que está haciendo el país a nivel nacional. Con solo decirles que el fondo de adaptación es un fondo de 10 millones de dólares y la contrapartida, es decir, el trabajo de las organizaciones a nivel local en temas de adaptación, han sumado más de 6 millones de dólares en este trabajo y eso no lo hacemos solo fondo de cooperación, eso lo hacemos de una forma colaborativa que nos permita evidentemente accesar a más recursos, pero también evidenciar el esfuerzo de todas las organizaciones desde lo local hasta lo nacional. Y eso sería de mi parte, muchísimas gracias y cualquier consulta, mi correo y mis contactos y los invito a visitar nuestra página de fondo de cooperación. Muchas gracias. Thank you, Carolina. That was really excellent to see the explicit mechanisms you have for supporting gender equality and transparency and accountability. We've got one quick question for you coming through from the chat. An audience member wondering, given your design and the challenges that you've raised in your presentation, if you see any way that the inclusivity of decision-making on grants could be improved. Básicamente, pues, realmente hemos tenido una gran fortaleza o una gran oportunidad en la parte de brindar los diferentes financiamientos, sobre todo, por ejemplo, con el programa Adaptados. La inclusividad ha estado presente. Les decía que tenemos básicamente representación de los diferentes sectores, de los cinco sectores, desde el sector privado a organizaciones locales, no gubernamentales, gobierno y demás. Y esto nos ha permitido evidenciar también una participación activa de los diferentes sectores en temas climáticos y las necesidades. Sí hay mucho que mejorar y creo que el aprendizaje que hemos tenido del programa nos permitirá hacer eso en futuros financiamientos, pero creo que el tema de haber hecho una llamada, una convocatoria abierta de participación fue un aspecto clave para realmente tener una representación certera y buena de los diferentes sectores y de las diferentes organizaciones. a nivel de financiamiento, a nivel de microfinanzas, hemos tratado de ser bastante a la medida y ese a la medida ha implicado realmente adaptarnos, ser resilientes, adaptarnos realmente bastante a las necesidades de las organizaciones locales y creo que a partir de eso es lo que esa adaptabilidad ha permitido a muchas organizaciones tener el acceso a financiamiento que tal vez en otras organizaciones o en banca tradicional lo han tenido. Seguimos creciendo y seguimos constantemente viendo dónde mejorar, sin embargo sí tenemos que cumplir y saber que el acceso a financiamiento tiene que ser adaptable, pero también tiene que ser efectivo en el sentido de que las organizaciones puedan cumplir, sobre todo en tema de microfinanzas, con el compromiso adquirido. Entonces es un poco de equilibrio entre las dos, pero evidentemente sí hay cosas que podemos ir haciendo y nos estamos constantemente creando nuevas ideas de acceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!